¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo voy a saber qué estilo quiero si no sé qué estilos hay o en dónde me puedo basar? Entonces, siempre, siempre tengan referencias, siempre consuman lo que ustedes, el estilo que ustedes quieran tener. Ya después de eso, obviamente, sin cumplir el estilo de otra persona, pueden crear algo nuevo. Tampoco intenten encontrar así como el hilo negro porque somos un buen en el planeta, entonces lo que nosotros ya pensamos, ya alguien ya lo pensó. Entonces, un maestro de la universidad siempre me decía que las cosas nuevas salen cuando combinamos cosas. O sea, podemos combinar el estilo de una persona con nuestro estilo o nuestro carisma o el punto que ustedes quieran y van a poder crear algo totalmente diferente. También lo importante es sintetizar la idea. No sean tan generales. Como dato personal, yo intenté ser youtuber cuando recién empezaba YouTube. O sea, empezaban gente como Efe Globo, Unicito Comunica, todos ellos. Este, Whatever Tomorrow, bla, bla, bla. O sea, entonces, yo cuando empecé era muy general. El canal era muy general, el contenido era muy general. Entonces, mejor, siéntense en una sola idea, siéntense en la esencia que quieran hacer, en el estilo. Y bueno, o sea, si se equivocan, no pasa nada. O sea, no tengan miedo. O sea, nadie nace sabiendo y conforme vayan equivocándose, conforme vayan teniendo la retroalimentación de la poca gente, si tengan cinco o cuatro gentes que ven el video, o ya sea blog, spot, o sea, con eso van a ir evolucionando. En cuanto a su equipo, es cierto, tienen que aprender a lidiar con los tipos de personas, no solo con los tipos de personas con los que van a trabajar. Si bien pueden trabajar ustedes solos, cuando yo hice videos, yo empecé totalmente solo. No tenía quien me sostuviera el micrófono. Bueno, no, 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 no. O sea, la cámara no necesitaba. Bueno, bien, no tenía quien me diera tal vez el guión o algo por el estilo. Pueden empezar ustedes solos. Como dato, digamos, no sé si ubican al Fedelobos, que para mí es muy bueno. Es un youtuber que empezó solo. Sí tuvo un grupo, pero empezó solo. Él solo ponía su cámara y se grababa como blogs de videojuegos y demás. Entonces, ya ahorita, ya que lleva años en el medio, ya tiene todo un equipo detrás, ya tiene oficinas en su casa donde le escriben el guión, donde le editan, donde le animan, donde todo, ¿no? Porque él mismo lo ha dicho. Entonces, no tengan miedo de empezar solos. Se siente, igual se siente como extraño, como con una inseguridad de, ah, no, es que, ¿cómo voy a empezar solo? Pues no importa. O sea, hay mucha gente que empezó haciendo sus cortometrajes. De hecho, inclusive hay un juego que es muy bueno, en un poco lo que se llama, es un juego de miedo, pero en un poco lo que se llama, que la persona programó, animó y desarrolló solo. Entonces, no tengan miedo en empezar, pues, solos. Y también, en cuanto a lidar con personas, sería en la parte de críticas. Toda crítica es buena. O sea, tómenlo así de, ah, ok, te faltó esto y el otro, ok, perfecto, eso les va a ayudar a crecer. Y, obviamente, tener mucho mejor calidad en sus videos. En cuanto a su presupuesto, ahorita, pues, el tema de pandemia, pues, no nos permite, digamos, como gastar demasiado o invertir. No me gusta decir gasto, sino inversión. Este, porque, pues, cambia la mentalidad, ¿no? Si decimos que es un gasto, estamos pensando que es algo que no nos va a regresar dinero. Y no, el punto es que nos regrese. El punto es que eso atraiga gente, ya sea nuestro negocio, nuestro canal, para, para decir, patrocinios, o ya sea corto, para poder, igual que sea patrocinado o que sea, este, pues, sí, reconocido por algunas empresas de cine para que nos compren el corto o nos contraten, ¿no? Entonces, le prefiero llamar la inversión. Podemos adaptarlo en caso de Chroma Key, en caso de Chroma Key, si nos enganza como aquí es la pantalla, vamos a pantalla verde. En caso de pantalla verde, en caso de cámaras, en caso de, inclusive, de micrófonos, en caso de capturadoras de audio, y en caso de luces, la verdad es que hay formas de poder hacerlo de manera casera, sin tener un equipo de 40 mil, 30 mil pesos, ¿no? que, obviamente, es lo que todo el mundo ve, ¿no? O sea, de repente vemos gente que, ah, no, sí, este, pues, yo tengo un reel, un reel es que pones la cámara, y tiene como un, este, un slide, tiene como unas vías para que puedas mover la cámara y hagas un tracking. Obviamente, eso no lo podemos adquirir, pero se puede hacer. Yo he visto gente que lo hace con tubos de PVC. Entonces, pues, este, de que se puede, se puede. Solo así faltan, pues, básicamente las, las datos.